Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. Que nuestra oración sea, Señor, cuando me sienta confundido, guíame. Cuando me sienta débil, fortaléceme. Cuando me sienta atribulado, dame de tu paz. Pero sobre todas las cosas, por favor, nunca te apartes de mí. Gracias por estar conmigo en esta mañana para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática Unidad en Cristo. Martes 25 de Diciembre, titulado La Resurrección y el Restablecimiento de las Relaciones La trompeta aún no ha sonado. Quienes han descendido a la tumba todavía no han exclamado, ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Los justos muertos aún no han sido arrebatados con los santos vivos para encontrarse con su Señor en el aire. Pero se aproxima el tiempo en que las palabras pronunciadas por el apóstol Pablo se cumplirán. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta tierra es el lugar de preparación para el cielo. El tiempo que pasamos aquí es el invierno del cristiano. Los vientos fríos de la aflicción soplan sobre nosotros y las olas de los problemas nos arrollan. Pero en un futuro cercano, cuando Cristo venga, las penas y los lamentos habrán desaparecido para siempre. Entonces, será el verano del cristiano. Todas las pruebas habrán concluido, y no habrá más enfermedad ni muerte. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Alza tus ojos, página 309. El Señor nos ha elegido como canales a través de los cuales pueda comunicar sus bendiciones. El amor, la cortesía, la abnegación jamás se perderán. Cuando alguno es elegido por Dios, es cambiado de la mortalidad a la inmortalidad. Sus palabras y actos de bondad se manifestarán y serán preservados en las edades sin fin. Ningún acto de servicio abnegado, por pequeño o simple que sea, se pierde jamás. Por medio de los méritos imputados de la justicia de Cristo, la fragancia de las tales palabras y acciones es preservada para siempre. En los lugares celestiales, página 234. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueran depositados. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de porte poco inferior al del Hijo de Dios. Presenta un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores. En este respecto, se nota la gran degeneración de la raza humana. Pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Al principio, el hombre fue creado a la semejanza de Dios, no solo en carácter, sino también en lo que se refiere a la forma y a la fisonomía. El pecado borró e hizo desaparecer casi por completo la imagen divina, pero Cristo vino a restaurar lo que se había malogrado. Él transformará nuestros cuerpos viles y los dará semejante a la imagen de su cuerpo glorioso. La forma mortal y corruptible, desprovista de gracia, manchada en otro tiempo por el pecado, se vuelve perfecta, hermosa e inmortal. Todas las imperfecciones y deformidades quedan en la tumba. El Conflicto de los Siglos, p. 627 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!